¡Suscríbete! Solo estoy en cajante y me lo apacotó de ser simple Me quito algo mal una taza de chocolate Escuché lo que se permitió la sopa de zapote que le preparé Sería con el cariño que lo entompeó a Che Oliva Se producí en confianza, y solo me produjo cumplí mi gran misión Finalmente No estoy dico mucho, escupió, su secreto mayor ¡Ja, ja, 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 ca… Acarantoso! Acarantoso Aquí, aquí, aquí lo perdí Ay, qué pasa, dime dónde estoy Que no cuando soy, que reseca Dios Ay, qué pasa, dime dónde estoy No me no sé el fin que en lleno fui Hi, hi, hi Hi, hi, hi Y pensándolo bien en este pueblo solamente cabe un güey Que la pista se mueva un chido como este rey Y no quiero arruinar la sespa pero me dejó de batallar De repente este perro faltero no me caía Y te vas a repetir del peguaje cualちy fuso tal Ja, 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 ja… Qué proceso, no, eh, sí Qué proceso, no, no ¿Qué es lo que quiero? Gui, 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 lo perdí Ay, ¿qué pasó? Dime, ¿dónde estoy? Que no cuento soy, que resaca Dios Ay, ¿qué pasó? Dime, ¿dónde estoy? Un manosa del fin, que en cielo fui Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!